2 equipitos están cayendo colega aquí tengo un nuevo escudo nivel 2 Porque las armas van por colores Porque dropean unos paquetes Digamos unos Unos drops Y dentro de drops Van las armas Digamos personalizadas Dependiendo del color del paquete Recargando Recargando Vamos, let's go A mi no me gusta A mi no me gusta llevarla por una borda En la Wayman Prefiero el punto rojo Veo al enemigo Recargando Recargando mis escudos No veo, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Siete equipillos quedan Siete equipillos quedan Estáis todos marcados Cierra el pico Aquí hay una escopeta ¿Me escuchan? Me bajo aquí Aquí hay una escopeta Aquí hay una escopeta Yo flipo, tío Yo flipo, tío Lo reviento a los tres Y se ponen a pusearme Increíble Ah, que hay otro equipo, ¿no? Sí, porque hay un cristo por ahí O sea, le pego a los tres Los craqueo a los tres Y se tiran a por mí En vez de curarse ¿Qué pasa? Un segundo Amenaza amistad No temas las sombras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿He escuchado algo? Efectivamente, he escuchado algo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un bonito escudo. Están disparando por la izquierda. Ya. Pero parece que no están disparándose entre ellos. Es como que están llamando. Atención, ¿no? No suena como una pelea como tal. Pues sí. Están peleando. Están peleando de la EJOS. No, solo se puede sacar la reliquia a la de la escuda. ¡Ojo! ¡Ojo! Está nuevo, ¿eh, gente? Esa ha sido nueva, esa animación, ¿eh? ¡Esto es laЭ! ¡Esto es la que pasa! ¡Esto es la que pasa! ¡Esto es la que pasa! ¡Suscríbete! 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 ¡Gigi! ¡Let's go! Sí, sí, parece de... de lo del rugby del AK ¡Gigi! ¡Gigi! Bueno, 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 bueno... Ni tan mal, ¿eh, gente? Ni tan mal... ...